hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 el día de hoy estamos hablando de la denuncia que hicieron los huaraos señoras y señores porque debido a los problemas económicos que se viven en el país ellos decidieron irse hasta guyana y resulta que si por aquí no llueve por allá no escampa cuando llegaron a guyana se encontraron con una gran sorpresa y es que las mafias del oro de sangre que están presentes en la frontera de guyana de manera ilegal los tomaron y los volvieron esclavos en lo que es el proceso de extracción de oro los obligan estas mafias a trabajar en situación de esclavitud así lo han denunciado la migración de los huaraos venezolanos a guyana ha sido un fenómeno reciente promovido por los dueños de las minas ilegales de oro la crisis humanitaria venezolana ha generado un nuevo movimiento migratorio masivo de indígenas hasta el vecino país guyana donde están siendo esclavizados en minas de oro que operan de manera ilegal hay unas 1500 personas de la etnia huarao que están viviendo actualmente esa situación así lo denunció kpkp una organización venezolana de los derechos humanos algunos indígenas sostuvieron allí durante algunas semanas antes de lograr escapar con ayuda de religiosos locales para poder regresar a venezuela de regreso en su país dieron alerta y señaló el portal inside crime lo que está pasando la minería en venezuela se encuentra en manos del crimen organizado esto también genera problemas de inseguridad en los pueblos indígenas venezuela se da el caso de que los guerrilleros del eln y las grupos criminales abusan de las indiesitas las prostituyen se las llevan de las tribus y hacen con ella lo que les da la gana en algunos casos obligan a algunos a trabajar pero no es tanto el número como ocurre en guyana en la frontera con guyana también de manera ilegal hay que hacer hincapié luego de llegar a guyana los indígenas huarao fueron llevados a trabajar a la zona de cumaca una comunidad costera al norte de guyana lo denunció kpkp esa organización determinó que atraen a los indígenas con que le van a dar muy buen trabajo los guyaneses fueron a del tamacuru venezuela relató juan carlos gonzález un guarado residente en guyana gonzález conoció a algunos de quienes fueron forzados a trabajar en las minas en condición de esclavo según lo denuncia kpkp supuestamente los contratados los contrataron para ponerlos a trabajar como recolectores de hortalizas en el campo pero al llegar allá se dieron cuenta que no fue así los trajeron engañados y los mandaron derechito a las minas a trabajar como esclavos agregó gonzález según el portal inside crime la migración de los guarados a guyana es un fenómeno reciente al parecer los dueños de las minas ilegales de oro están promoviendo activamente este tipo de migración al regreso de quienes huyeron de las minas hacia sus hogares en venezuela puede servir como una advertencia y de tener por un tiempo dichas campañas de reclutamiento pero se estima que la comunidad indígena siga siendo vulnerable en los últimos años miles de refugiados venezolanos han tomado como alternativa a guyana no obstante se presume que la comunidad guarado sólo comenzaron a cruzar la frontera desde diciembre del 2020 desde entonces estos migrantes han sido blanco de varios esquemas oportunistas y criminales incluso quienes consiguen trabajo por lo general reciben menos del 50 por ciento del salario promedio en guyana lo relato un observador de derechos humanos que trabaja con capé capé eso es una explotación de la mano de obra indígena venezolana explicaron bien cuando tú piensas que lo has visto todo en pleno siglo 21 te das cuenta que no como te faltaba por ver las cosas no te parece increíble pero cierto en pleno siglo 21 esclavitud y esclavitud y esclavitud indígena por causa del oro a bueno hasta aquí te dejo la noticia vamos a hablar de la frase del día nunca escúchame bien nunca una noche ha vencido a un amanecer y nunca un problema ha vencido a la esperanza entienda eso todo problema por el lado que lo quieras ver tiene solución yo siempre he escuchado ese referente que dice que lo único para lo que no hay solución es la muerte de resto todo problema todo problema que tú tengas con esperanza con fe con trabajo con determinación tiene solución con inteligencia con disciplina y así como de verdad la noche jamás va a poder vencer el amanecer todo problema va a encontrar su salida de manera natural la infinidad de problemas que tenemos como seres humanos y cuando pasamos la prueba nos reímos y decimos wow que tremendo yo me estaba echando a morir por este problema y mire tan fácil que estaba la salida la tenía ahí enfrente oye pero si yo hubiera tocado la puerta antes oye pero si yo hubiese hecho esto si hubiera hecho aquello y siempre nos encontramos con esas frases en algún momento de nuestra vida y es porque simplemente al momento del problema nosotros quitamos la mirada no nos sentimos agobiados nos pasa como el apóstol pedro cuando quitó la mirada del maestro y le dijo que quería caminar sobre el agua y el maestro dijo ven camina y empezó a dar sus primeros pasos y de repente quitó la mirada de él para ponerse a mirar las circunstancias del viento la brisa la noche las olas y cuando se pierde la mirada se pierde la perspectiva se pierde la lógica de todo es cuando empezó a hundirse y eso nos pasa a nosotros cuando empezamos a mirar más el problema y las circunstancias que le rodean si hay algo que no puede cambiar simple y sencillo no se cambia pero si algo tiene solución pues se resuelve y vuelvo y repito lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte más nada y espiritualmente hablando inclusive también tiene solución entregarse en las manos de dios para ir a un mejor lugar punto pero de lo contrario cual sea el problema que tengas con fe con esperanza con agarrarse de dios es suficiente para que sigas caminando y decir para adelante para allá pedirle a dios sabiduría y no soltarse de ahí y para adelante para allá y trabajar desde la mañana por resolver el problema y para adelante para allá entiéndelo, tú tienes esa capacidad y por eso yo te hablo así en este día ok, un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes si todavía no te has suscrito al canal suscríbete, dale click a la campanita y selecciona la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones échame la mano compartiendo esto en tus grupos, en tus redes sociales grupos de whatsapp, grupos de noticias envíaselo a tus amigos más queridos y dile mira, si estás pasando por una situación difícil mira, quédate hasta el final que yo sé que que esas palabras yo sé que te van a inyectar ánimo dale y regálame un like por favor te lo agradezco en el alma te quiero mucho, bendiciones gracias 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 y con el ,